Bueno, estoy muy contento de estar en el Museo Enquiela Martín de la Boca, que es un lugar que quiero mucho desde hace muchos años, muchísimos. Más de 50 años hace que estuve aquí, exactamente en el año 1962, cuando por primera vez, caminando por el patio de las esculturas, me encontré con un señor con anteojos que me saludó y muy cálidamente me preguntó si me interesaba mucho la fotografía y qué estaba haciendo. Esa persona era el señor Bucic, Antonio Bucic. Preguntó si yo lo conocía a Quinquela Martín, le dije que no, y me lo presentó en el estudio y fue donde yo lo pude fotografiar por primera vez, una de esas fotografías se exponen en esta muestra, en la entrada de la muestra. Siempre seguí también la trayectoria del maestro Quinquela Martín, que me pareció una persona excepcional, de una gran personalidad, y que plasmó la atmósfera inspiradora de la boca, ante la cual me rendí a los colores, a los óxidos, a los reflejos increíbles. Y he tratado de mostrar en esta muestra mi trabajo de aquellos momentos. Es una obra inédita de los años 50, 60, 70 y algunas fotos más recientes. Y bueno, espero con esto darles la satisfacción que el museo se merece y al mismo tiempo poder mostrar algo de lo que en una gran medida desapareció. Porque nosotros somos un país de blancos y negros y de tener un riachuelo contaminado y lleno de barcos, hemos pasado a tenerlo limpio pero sin ninguno. Lo cual, en alguna medida, me parece una pérdida estética y de carácter del barrio que tiene más carácter de Buenos Aires. Gracias por ver el video.